Ayer hicimos los tips del 1 al 4, hoy vamos a empezar los tips, vamos a hacer, perdón, los tips del 5 al 8. 5. Mi tiempo es oro. Hay que pensar en la muerte y en cuánto tiempo tenemos desde ahora hasta la muerte. Y hay que pensar qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes, porque creemos que hay muchas cosas importantes y hay pocas. 6. No me interesan los problemas, me interesan sólo las soluciones. 7. Claro que hay problemas. Cuando venga un problema, en vez de decir, ¡hoy, vaya problema! Lo que tenemos que hacer es cómo coño soluciono el problema. Punto número 7. Confío en mí. Siempre confío en mí. Tengo la autoestima alta porque nadie va a confiar en mí. Sólo yo voy a confiar en mí. Y punto número 8. Nunca compro nada que me vengan a vender. Nunca. Pero cuando te vienen a vender, el vendedor está preparado y yo no. Si te gustan estas cosas, te esperamos en Dish. Y si no, pírate. Pírate yo de Navidad, hombre. O espera al vídeo de mañana. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!